Hoy viernes 23 de abril, Día del Idioma. Les damos la bienvenida a este nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Y recuerde que el toque de queda continuo inicia a partir de hoy a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes a las 5 de la mañana. La cifra de contagios por COVID-19 en Valledupar sigue en ascenso al punto de tener casi al tope la capacidad de camas UCI que alcanza el 95%. El gremio Asobares manifestó su compromiso por trabajar unidos para superar la pandemia, pero a la vez piden que esas medidas vayan acompañadas por auxilios económicos o en su defecto que se reconsideren las restricciones en horario nocturno. No podemos seguir pagando los platos rotos por la desobediencia de la comunidad. Hoy a las 4 de la tarde, el alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, rendirá cuenta correspondiente a la vigencia 2020. Líderes de la Comuna 3 recordaron el compromiso que con esa zona de Valledupar tiene el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien según ellos en campaña ofreció un puente y vía de acceso a las torres de Hernando Marín y Leandro Díaz. Le pido al señor gobernador y al señor alcalde que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. En el municipio de Astrea, Cesar, se puso en marcha la fase 1 del proyecto para la optimización del acueducto y el alcantarillado sanitario. En esta primera fase se van a invertir cerca de 11 mil millones de pesos y vamos a mejorar la continuidad. A más de 15 mil habitantes serán beneficiados. Dos personas murieron en un accidente de tránsito a las afueras del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar. Se trata de Fabio Yarumo Solano de 47 años de edad y Kelly Joana Cañas Correa de 37. De acuerdo a las primeras informaciones, Kelly Cañas se encontraba en una motocicleta estacionada a orillas de la carretera esperando a su esposo cuando fue impactada por otra motocicleta que conducía a Fabio Yarumo. Los cuerpos sin vida fueron inspeccionados por la Policía de Tránsito y Transportes y llevados a medicina legal para la necropsia. Daniel Alfonso Molina Molina, de 37 años de edad, fue capturado por las autoridades en flagrancia por el delito de acceso carnal violento a una menor de 14 años de edad en el municipio de Manaure, Cesar. ¿Qué tal este tema romántico, no? Para comenzar esta sección de CNS Noticias. Amigo, desde allá desde su casa les presento a Luzan Music. Caluroso saludo de parte de su artista Luis Sandoval. Quiero agradecer a todas las personas que decidan apoyar este talento. No ha sido fácil, pero cuando se quiere se puede. En las redes sociales aparezco como arroba Luzan Music. Y desde el momento en que te conocí, se presentaron las conversaciones, charlábamos de nuestros corazones.